Casual, ya no tienes ganas de tomar mi mano en la calle, en la vida Y ni siquiera por quedar bien tú me quieres besar Ya no te interesa estaré conmigo, te verás con ti es que decirlo No más fíjate, tú no me miras, todos tus pejeros suenan fríos Ya no te lo creo, te sientas lo mismo A no ser que ando con piernas juntos, quedas sin guardar otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades, ya no estoy para medias verdades Para qué fingirlo, no tienes que decirlo Se acabó, lo bonito A decir verdad, que acabó A decir verdad, sin ti me muero A tu lado, siéndome, no pasa el tiempo Pues no hay relojado, sentimiento Puedes confesarme, me amendo Que eres lo mejor que me ha pasado A decir verdad, sin ti me muero 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 Jalisco, Michoacán, también que anda por ahí Saludándolos a toda esa bonita gente Por ahí, dice por ahí, los saludos Para el Tote DLS, sí, DLS Barajas Saludé con mucho cariño, compadre A toda la gente que ha apoyado estos dos largos años Por ahí Azteca Live Muy contento de estar festejando estos dos añitos Aquí con ellos, compadre, y por más que nada Cantarles temas, temas de los nuevos Compadre, temas de los viejitos, temas de todo Para toda la racita, para la gente que está En su casa, si quiere echarse por ahí su cheve Lo que quiera, pues que se la viente Agustote, compadre, ándele viejo Vamos a continuar por ahí Un viaje del tiempo de rolas, compadre Desde las viejitas hasta los más nuevecitos Para toda esa gente que está en su casa disfrutando Estando con familia, a pasarla bonito esta noche Compadrito, les saludamos Así es, compadre, vamos a cantarle uno de los temas que tenemos para todos ustedes Hay un tema que grabamos por ahí Para toda la racita, por allá como en el 2018 Compadre, el tema de Te vas a ocurrir de mí Lo estaban por ahí pidiéndose, lo vamos a cantar Para que lo cante con nosotros, compadre Suéltala, compadrito, y esto, bonito Me dices que te vas Y te vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y te vas a enterrar En todos esos recuerdos Te puedo asegurar Y que no Yo te puedo apostar Y que no podrás borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te vas a recordar Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú me quieras Yo ya estaré Y que no podrás borrarme Y que no podrás borrarme Y que no daré de ti. Seguro que no me olvidas, siempre habrá un petante, a cuando llegues a tu cama abrazar a la almohada con olor a bien. Y cuando aliento que tu cuerpo pasa con un párame, vas a hacer que sean mis manos, solo en ese instante vas a acordar de mi. Te aseguro que no me olvidas, aunque yo te quiera, así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti. Te aseguro que no me olvidas, siempre habrá un petante, a cuando llegues a tu cama abrazar a la almohada con olor a bien. Y cuando aliento que tu cuerpo pasa con parame, vas a querer que sean mis manos, solo en ese instante vas a acordar de mi. Eso, que chulada compadre. Los temas por ahí, ¿cuándo grabamos eso compadre? En 2018, ¿verdad? En 2018 para toda la racita, compadre, junto ahí el tema del disco que llevaba, el nombre de la boca les callamos, ¿verdad? Y ahorita se la vamos a cantar a toda la racita. Oiga compadre, vamos a hacer ambiente ahorita que estamos aquí compadre, vamos a bailar cumbiasitas. De las cumbiasitas nuevas que traemos para toda la raza, compadre, vamos a disfrutar. Vamos a bailarlas, a pasarla bonito para la racita que anda en su casa. Quítenla mesa por ahí, en la sala, quítenla en medio, háganse su pista. Levanten a la mujer, levanten al marido, al novio, dejen de comer chetos. Saquen la botellita, saquen la botella. Y a bailarle compadre. Saludando a la raza por ahí, ahí para el compadre Eugenio, que anda por ahí, miren los saludotes cordiales, que anda por ahí saludotes hasta San Luis Potosí, compadre, claro que sí. Saludando con mucho cariño, compadre. Vamos a bailar, sabrosito. Y eso bonito. Y vámonos hasta chivas, compadre, y esto. Yo quiero bailar con Bartalí, espero que me hagan sabroso, cuando baila pimpias al morón, yo sé que me gustan cantelos. Cuando baila pimpias al morón, yo sé que me gustan cantelos. Voy a estar contento, si me corresponde, de alegría, tengo que gritar. ¡Ay, hombre! El primer momento en que la vi, como palpito mi corazón, sí, pero lo que a mí más me gustó, esos lindos ojos picarín. Pero lo que a mí más me gustó, esos lindos ojos picarín. Voy a estar contento, si me corresponde, de alegría, tengo que gritar. ¡Ay, hombre! Marisol es una chica linda, simpática y bonita, ese amor me vuelve loco. Yo la quiero, pero me desespero, porque no me hace caso, no estoy volviendo loco. Marisol es una chica linda, simpática y bonita, ese amor me vuelve loco. Yo la quiero, pero me desespero, porque no me hace caso, no estoy volviendo loco. Marisol, la forma va el veloco. Quiereme, pero un poquito a poco. Marisol, la forma va el veloco. Quiereme, pero un poquito a poco. Marisol, la forma va el veloco. Marisol es una chica linda, simpática y bonita, ese amor me vuelve loco. Marisol es una chica linda, simpática y bonita, ese amor me vuelve loco. Marisol es una chica linda, simpática y bonita, ese amor me vuelve loco. Yo le dije amor a campeón su cariño, por eso no sin Dios, ahora le guardo el rencor. Yo le dije amor a campeón su cariño, por eso no sin Dios, ahora le guardo el rencor. Yo le dije, yo le dije que en mi tierra mexicana, venezolana también puede ser feliz. Yo le dije, yo le dije que en mi tierra mexicana, venezolana también puede ser feliz. ¡Sabor! 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 ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¿Quién quiere una chebec? ¡Tú! ¡Acá era! ¡No, no! ¡La echamos! ¡No, no! ¡Tápale los ojos! ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Aca le dejamos una a mi compa? ¡A mi compa! ¡Oscarín! Ahí está. Oye, andamos de manchamanteles largos esta noche. Vamos primero, tenemos dos celebraciones que celebrar, dijo aquel. Tenemos dos, ¿eh? Así que vamos a empezar primero con mi compa Joash, que mañana cumpleaños. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahorita que le sople también, venga.. Oye, pero.. Saluda a la producción de mi compa Lalo Huelalio, que nos está pasando. ¿Sabes qué lo más chido? ¿ Está chiquito, está chiquito Y dicen el hambriento Y si las embutimos llora No aguanta Lolo, llora Oye, chavos, platíquenme ¿A dónde van estas fechas? ¿Cómo andan? ¿Qué andan promocionando? ¿Qué andan haciendo por acá? Aparte de celebrar con nosotros No, pues más que nada, felicidades Otra vez, Azteca Yo me destapo una cheve Aguas con él No, tenemos buena presentación, gracias a Dios Saturados de trabajo Mañana nos presentaremos por ahí En Bryan, Bryan, Texas Sábado es evento privado, el domingo Por allá en Oklahoma ¿Mádil? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Mádil? Marietta 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 ¿Cómo se dice, mijo? Marietta, Oklahoma Marietta, Oklahoma Marietta ¿Qué? Aquí nuestra Nuestra manager de tour A.K.A. Cindy Nos está diciendo que van a ir a China Nuevo León China, Nuevo León Entonces Ahí está Nos vemos allá para China, Nuevo León Oye, están llegando todos los saludos aquí en el Facebook Salud para Lissette Hernández Muchas felicidades Que nos está dando muchas gracias Gracias a todos los que nos están viendo Gracias a casa Saludos también para toda la raza Pues obviamente de Ojinaga Toda la raza perrona de Chihuahua Allá de Delizas De Tutuaca De Camargo De Parral Toda la raza bonita también de Zacatecas De allá de Fresnillo Toda la raza de Jerez Toda la raza de Valparaíso La gente bonita de Guanajuato También mi queridísimo Claro Los paisanos de Chihuahua también Hombre Que andan por ahí conectándose Toda la raza Mira, desde Zacatecas Para Misael Hasta Las Vegas, Nevada Órale Para el Diego Armando Desde Coahuila Sabor Sabor Oye, yo estoy sudando yo con área Y eso que tenemos unos airazos Ni los que me aviento Ni los que me aviento Están tan fuertes Vamos a andar en Las Vegas, Nevada Por allá La semana que viene Tenemos a Las Vegas Es la próxima semana La ciudad del pecado Pero no vamos a pecar Nosotros nos portamos bien ¿No van a pecar? No, nosotros nos portamos bien Como es Semana Santa Vamos a pescar Van a pescar Saludos para Puro Hidalgo Saludos para Mario González Puro Hidalgo Una rolita Ahorita ponemos un saludo Para toda la raza de Hidalgo La gente del Estado de México También que fueron a Naucalpan Hace poquito, ¿verdad? No, Belén Fueron a Belén Campanas de Belén Oye, saludos para toda la gente Del TikTok también Que nos está viendo Ahorita vamos a grabar unos TikToks Con los amigos de La Fiera Esténse bien pendientes Allí en el TikTok de La Fiera Porque van a estar bien padres Saludos para Eric Dice ahí Órale Para desde Dallas Para Anita Flores Ya lo saben Estamos todos los jueves A las 8 de la noche Totalmente vivo aquí Desde los estudios de Azteca Records Oye, mi queridísimo Eric Oye, veo Vamos a presentarlo también Sí, vamos a presentarlo así Ya oficialmente Como cuando te presentan a la novia Preséntamelo Preséntate tú Mejor dicho ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y por qué ganas tanto? Me pone nervioso Me pone nervioso Vuelta, vuelta, vuelta Me pone nervioso La lucecita Me tiene en el reflector En la pura espalda Ahí está Ahora sí ¿De dónde Mero? Desde Kansas City, Kansas Procedente de Durango Este Eric Núñez Oye, ¿y cuántos años de músico? ¿Desde qué edad empezaste? ¿Por qué te gustó? ¿Cómo llegaste a La Fiera? Pues de músico tengo Desde los 6 años empecé Desde los 6 años Y luego ¿Por qué La Fiera? Pues amistad Desde mucho tiempo Porque me invitaron Porque me invitaron Estaba aburrido en su casa Y dijo Bueno, pues vamos Estabas croleando el Facebook Estaba vendiendo casas Me tuvieron lástima Amable chance Oye, no Pues qué bueno Que te integraste A La Familia de La Fiera Y igualmente A La Familia de Azteca Records Y nuevamente Agradeciéndole A todas las agrupaciones Que han pasado Por este bonito escenario Que aquí nos la estamos Este Nos andamos cocinando Como coches Pero aquí andamos Por eso venimos playerones Qué bueno, mano No me andas sudando A mí todo lo que te Todo lo que te platicé El otro día Te dije Vamos a continuar Con más música Saludos a toda la raza Del Facebook Saludos desde A mi compa Felipe Castillo A toda la gente bonita Muchas gracias Por acompañarnos Estamos muy felices Muy alegres Aquí desde los estudios Azteca Records Con La Fiera de Ojinaga Yo me llevo mi cheve Y los dejo cantando Vámonos Vamos a levantar Ese tema Para todos ustedes Como Echeveriño Un tema que ustedes Hicieron éxito Estamos muy contentos Por todo el apoyo Que nos han brindado Que los temas Íconos de la Fiera de Ojinaga Algo que sea de esa manera Compadre Suéltalo viejo El patito Todos decían Que no iba a durar la relación Que no era de tuta Ya había amor Había todo En nuestra relación Como son las cosas La boca les caía Ahora auch Que no tienen Música La persona no me bajaba, era muy poca cosa para ti No porque hayas sido pobre, no hayas que tener más costumbre Seguían de la ropa que yo usaba y no saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos los días, cagaste la voz Y no te importa lo que dirás Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de puta y había amor Nadie probó de nuestra relación Cómo son las cosas, la boca desca y amor No es tu ser, no te siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Cague todo el mundo porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de puta y había amor Nadie probó de nuestra relación Cómo son las cosas, la boca desca y amor Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Cague todo el mundo porque tú y yo ya somos felices Cague todo el mundo porque tú y yo ya somos felices Los temas que no pueden faltar